Soy Monsa, técnico en COGA, a cargo del programa de Empresas Inclusivas LGTBI. ¿Por qué existe este programa? Es un programa enfocado a trabajar la diversidad LGTBI dentro del mundo empresarial. Parece que no es algo necesario, que el colectivo LGTBI hemos ido conquistando poco a poco el ámbito público o los espacios públicos, pero es que las empresas y los ámbitos de trabajo también reproducen y en ellos también se reproducen y se dan situaciones de discriminación hacia las personas LGTBI. Es muy importante trabajar la diversidad en concreto, la diversidad LGTBI dentro del ámbito empresarial porque dentro de este ámbito se reproducen la discriminación, los estereotipos, los prejuicios hacia las personas LGTBI, lo que dificulta el desarrollo personal y laboral de este colectivo y es importante abordarlo para que todas las personas puedan trabajar en igualdad de condiciones y con la misma dignidad. Dentro del colectivo LGTBI, el grupo más discriminado en el ámbito laboral son las personas trans. En un estudio que se hizo en la Unión Europea se vio que cerca del 35% de las personas LGTBI encuestadas, en concreto las personas trans, habían sufrido discriminación laboral en los 12 meses previos al estudio. Aunque parecen cosas muy pequeñas y puntuales, los comentarios, los chistes, las bromas incluso a ciertas personas que no tienen por qué estar dentro de la empresa, son una forma más de discriminación o de micro discriminaciones que se dan en los ámbitos de trabajo y que provocan que las personas LGTBI se sientan cohibidas a no mostrarse libremente, a no mostrarse directamente, a no compartir y al final esto tiene un efecto negativo tanto en sus relaciones interpersonales como laborales con el resto de sus compañeros y compañeras. El programa que llevamos a cabo en COAM, Empresas Inclusivas LGTBI, ofrece a las empresas actividades de información y sensibilización, tanto para, por ejemplo, personal de recursos humanos, que es la puerta de acceso al mundo laboral para todas las personas, como también a las personas que ya están trabajando en la empresa. Es decir, hay muchas cosas que necesitan de colectivo LGTBI, hay muchas dudas y tener información siempre es una herramienta principal para combatir los prejuicios. Incluir la diversidad LGTBI en el ámbito empresarial es también una estrategia de lo que se conoce como empleo de branding, es decir, hacer a las empresas autoactivas para atraer talento, nuevo talento y llegar luego incluso a nuevos públicos o nuevas áreas de mercado. La diversidad al final es un valor añadido que tienen tanto las personas como las empresas, ya no solo en el mundo empresarial, sino en la sociedad en general y es importante reflejarlo. Gracias. 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 Gracias.